Bueno, ahora sí cambiamos de tema, porque les informo que el fútbol femenino tiene una nueva legionaria y se trata de María Monterroso, hija de Benjamín Monterroso. Ella es jugadora de Unifoot y se convertirá en futbolista del equipo español Extremadura. Allá en el viejo continente ya viajará esta semana y entonces se sumará a Ana Lucía Martínez como legionara en el fútbol nacional. Era de esperarse. Qué bien. Era de esperarse, ¿no? Sí. Tiene tradición futbolera. Ella estuvo en Alianza Petroleras, estoy bien. Entonces me parece que... ¿Recomendada por querés? No, no, no me preguntes, no sé. Pero ya surgió un tema parecido hace unos años. No sé, pero igual no tiene nada de malo que un guatemalteco recomiende a otro. Exacto. No tiene nada de malo. Si alguien me pregunta a ver quién sabe fútbol americano, es lipe. No voy a decir aquel que solo babosadas dice. No te voy a recomendar a vos, pues. No, pero es que yo lo mencionaba porque lo había escuchado de Ricardo Jerez hace unos años, que precisamente había una legionaria. Puede ser. Sí, puede ser. Que él había recomendado y por eso había... Buenísimo. Además, la liga femenina está creciendo bastante. Recientemente se enfrentaron al Salvador en un amistoso y le ganaron. Bien, muy bien por ellas. Sí, el fútbol femenino, tanto Unifut como el equipo de Xela también, con muchísimo recorrido ya. Y qué bueno que más jugadoras guatemaltecas tengan la oportunidad de dar ese paso. Y sobre todo España, donde ha tenido mucho desarrollo el fútbol femenino. Escuchemos entonces a María Amanda Monterroso. Esto fue lo que dijo a nuestros compañeros en el entreno de Unifut. Pues la verdad, muy contenta de poder ir al extranjero. Es un sueño que siempre había querido. Es un sueño por el que siempre había luchado y trabajado en el fútbol. Yo soy Alex Madura, femenino, y voy a la primera división de ascenso de la Liga B. Pues pueden esperar de mí que voy a dejar todo en cada partido, en cada entreno, como ya lo he dicho. Este es mi sueño, siempre lo he querido realizar. Estoy muy contenta de poder viajar y ser una más legionaria y aportar un poco de mi fútbol en el extranjero. Yo la semana que viene estaría viajando a España para presentarme con el equipo y así poder empezar el campeonato. Vamos a la primera pausa del programa y cuando regresemos... Pero, Lipe, nos quedan dudas que va a resolver ahora Walter si fue ella o fue la hermana, ¿no? Sí. La que jugó en Colombia. Ya lo vamos a aclarar.